Egunon, un gusto y la verdad es que me alegra estar aquí en este nuevo encuentro de este foro encargado de alguna manera de elaborar ese pacto social por la inmigración. Sigo vuestro trabajo desde que comenzasteis, pero hasta hoy no había tenido ocasión de estar con vosotros y con vosotras y por eso tenía gran interés de reunirme para deciros en primer lugar que creo que estáis haciendo un gran trabajo, un trabajo de enorme relevancia en la construcción de nuestra convivencia, porque en el fondo de eso es de lo que se trata, de la convivencia que, como sabéis, es un proceso permanente y nunca acabado y que a la vista, además, de los recientes acontecimientos resulta de rabiosa necesidad, porque si bien el debate sobre cómo afrontar el reto de la inmigración en Euskadi y sobre cómo avanzar hacia una sociedad más cohesionada, más igualitaria, siempre ha necesitado de una reflexión profunda, sosegada, por parte de expertos, de intelectuales, pero también del conjunto de la sociedad, la deriva que algunos discursos están tomando en los últimos tiempos han convertido lo importante en urgente. Han hecho más necesario que nunca esta labor de concienciación, de pedagogía social sobre el fenómeno de la inmigración, alejado de proclamas xenófobas y populistas cada vez más en boga en toda Europa y también aquí. Supongo que el domingo muchos seguisteis en Europa, aparte de la para algunos esperanzadora victoria de Hollande en Francia, la noche electoral griega, porque resulta terrible escuchar las declaraciones cargadas de odio del líder de Amanecer Dorado cuando en la primera rueda de prensa, tras conocer los resultados, le preguntaron cuál sería su primera medida. Si llegase al gobierno, la respuesta fue expulsar a todos los inmigrantes ilegales de su país. Bueno, pues sin ánimo de hacer comparaciones, pero aquí también cada vez son más frecuentes esos discursos que nos hablan de, primero los de casa, señalando a los inmigrantes como causantes de todos nuestros males. Y desgraciadamente la historia nos enseña que es en los momentos de crisis, de mayor incertidumbre, cuando avivan estos discursos populistas que intentan crecer en un clima y en un caldo de cultivo preocupante, porque este es un camino muy peligroso, porque alimentan actitudes excluyentes hacia los inmigrantes y dificultan la necesaria integración en la sociedad. Y además, en este caso, seguramente con el perverso añadido de que se usa a los inmigrantes como excusa para tapar otros recortes que se están haciendo en el estado del bienestar. No se puede de ninguna manera poner a los inmigrantes como chivos expiatorios de problemas que exigen otras soluciones. Pero también tengo que decir que me preocupa que una institución como la Diputación de Guipúzcoa haya creado una dirección de migración con el fin, y son palabras textuales, de atender la realidad de que un 25% de la población guipuzcoana ha nacido fuera de Euskal Herria y hay otro 25% cuyos padres también son foráneos. Y me preocupa porque me parece grave que a estas alturas se cuestione la pluralidad de orígenes de la ciudadanía vasca. Y me parece grave que el propósito sea la integración de personas que no necesitan ninguna integración porque son vascos de pleno derecho y de otras personas que llegan ahora o que la integración de otras personas que llegan ahora tenga que consistir en una adaptación identitaria. Y por eso urge hacer un esfuerzo especial por trabajar en el campo de la sensibilización, en derribar prejuicios y viejos clichés, trazar como busca este pacto una estrategia compartida sobre la inmigración e implicar en ella a instituciones, a gentes sociales, al conjunto de la ciudadanía que vive y que convive y que quiere convivir en esta sociedad. Debemos abordar desde una visión veraz este asunto, no desde términos económicos o mercantiles, sino de justicia social. Y creo además que los vascos sabemos muy bien de lo que hablamos. La inmigración forma parte indisoluble de nuestra propia historia. Los vascos hemos sido siempre gente emigrante. Miles de apellidos vascos al otro lado del Atlántico así lo atestigua. En la Euskadi del siglo XX se ha construido, como solemos decir, hombro con hombro. Hombro vasco y hombro emigrante. Euskadi ha emigrado durante siglos y ha recibido emigrantes durante los últimos 100 años. Por lo tanto, eso es parte sustancial de nuestra propia vida social. Y el lugar de nacimiento no debe de suponer una condena eterna para la gente. Además, la nueva modernidad en la que estamos inmersos ha aumentado de forma radical la movilidad de las personas. No estamos más que ante un nuevo episodio de este proceso. Eso que no lo olvidemos no es transitorio, es estructural del mundo global en el que vivimos. Y que no se va a detener porque decidamos hoy levantar barreras en forma de decreto ley. La Euskadi de mañana será más diversa que la de hoy. Y esto, lejos de ser un problema, como nos plantean algunos, es una gran oportunidad. Veréis, Euskadi es, junto con Japón, una de las sociedades más envejecidas del mundo. Bueno, pues la población inmigrante supone un aporte fundamental para mantener el volumen total de nuestra población. Son ya el 8% de nuestros habitantes. Fundamental para el rejuvenecimiento también de la sociedad vasca. Solo el 19% de estos inmigrantes tienen más de 45 años. Y, ¿por qué no? También fundamental para el mercado laboral. El 8,2% de la población ocupada hoy en Euskadi es inmigrante. Y, por lo tanto, debemos de desterrar el discurso del ellos y del nosotros. Porque los inmigrantes forman parte ya del nosotros vasco. Y lo debemos hacer, como digo, no por una cuestión de sostenibilidad del sistema, que podríamos hacerlo, porque es absolutamente necesario, sino como una cuestión de justicia social. Los derechos básicos de las personas no dependen de su tarjeta de residencia, sino de su mera condición humana, de ciudadanos y de ciudadanas del mundo. Y no habrá integración posible si no garantizamos esos derechos. Hay que decir con rotundidad que los de casa somos todos los que vivimos en Euskadi. Y, además, hay ciertas falsedades que se instalan con total normalidad en la conversación común y que debemos combatir. No es verdad que los inmigrantes sean un colectivo que vengan aquí a aprovecharse de las ayudas sociales del País Vasco. No es cierto. Los estudios nos dicen que la población inmigrante vive fundamentalmente de su trabajo. Y que se esfuerza, además, por salir del sistema vasco de garantía de ingresos cuando tienen que acudir a él. Porque su objetivo es trabajar e integrarse en la sociedad. El hecho de que en los dos últimos años, con motivo de la crisis, haya caído la propia llegada de inmigrantes, corrobora efectivamente que la inmensa mayoría, que la gran mayoría, viene a trabajar y, si no lo consigue, busca otro destino. Es unIDI. Y termino. Sabéis que uno de los leitmotivs de este gobierno ha sido y es consolidar la convivencia. Una vez finalizada la violencia terrorista de ETA debemos trabajar por una concordia entre vascos que acepte al diferente y que lo trate como uno más. Y esta reflexión referida a los vascos no puede ser ajena a los nuevos vascos que son los inmigrantes. Debemos de avanzar hacia una sociedad más unida y más tolerante. Y esta convivencia entre diferentes solo será posible si hay una mínima garantía de igualdad y de seguridad también socioeconómica. Vivimos nuevos tiempos que nos plantean nuevas preguntas, pero resulta que en ocasiones para encontrar la respuesta a estos problemas debemos también de ser capaces de mirar hacia atrás y buscar las salidas que siempre han sido las correctas. Dignidad, solidaridad, respeto e igualdad. Ese es el objetivo. Y ese tiene que ser el objetivo también de este pacto. Es que Ricasco suena la negativa. Ricasco suena la negativa.